Crea en mí un corazón puro. Dame nuevamente la alegría de ser salvo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado. Es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el hombre que te ha dicho, tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. En el evangelio de hoy encontramos una escena vibrante y llena de significados que nos invitan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la sanación, el servicio y la confrontación con las tradiciones establecidas. Jesús, en su misión terrenal, visita Jerusalén durante una fiesta judía, revelando su presencia divina entre los hombres. Su atención se dirige a un estanque llamado Betesda, donde se reunían muchos enfermos en busca de curación, esperando el movimiento de las aguas, creyendo en el poder milagroso de un ángel. En este contexto de enfermedad y espera, destaca un hombre enfermo desde hace 38 años, representando la angustia de la espera y la incapacidad humana ante su propia condición. La intervención de Jesús trasciende las expectativas convencionales. Al preguntarle al hombre si quiere ser sanado, Jesús no solo demuestra su interés individual, sino que también revela la importancia de la voluntad personal en el camino de curación. La respuesta del hombre revela la frustración de quien se siente incapaz de lograr la curación por sí solo, dependiendo de circunstancias externas para su redención. Sin embargo, la palabra de Jesús es transformadora e inmediata. «Levántate, toma tu camilla y camina», desafiando no solo la condición física del hombre, sino también cuestionando las normas rituales del sábado. La reacción de los líderes religiosos ilustra la tensión entre tradición e innovación divina. En lugar de celebrar el milagro y la liberación del hombre, se aferran a reglas ceremoniales, ciegos a la verdadera esencia del sábado como día de misericordia y restauración. Jesús, en su sabiduría, no solo trae curación física, sino que también advierte al hombre a no caer en transgresiones que podrían llevarle a consecuencias aún peores, invitándolo a una transformación integral y a una vida renovada. En última instancia, la narrativa nos desafía a examinar nuestras propias posturas hacia la curación, la religión y la tradición. Se nos invita a reconocer que la verdadera curación va más allá de la esfera física e implica curación espiritual y emocional, y que las reglas religiosas deben interpretarse a la luz de la compasión y la justicia. Más que eso, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, llevando curación y esperanza a quienes sufren, incluso si eso significa desafiar las convenciones establecidas en nombre del amor y la verdad. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra.